Restaurante Barra Vieja Lo invitamos a saborear pescados, arrandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar antes del segundo muelle de la laguna de Tuzpan El presidente municipal Esteban Albarrán Mendoza informó que hay condiciones para que se lleve a cabo la ceremonia del grito de independencia y el desfile este 15 y 16 de septiembre respectivamente ya que se contará con dispositivos de seguridad para que la ciudadanía pueda asistir a estas ceremonias que son de gran importancia para todos los mexicanos Toda la información completa en la edición impresa de hoy en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad Recuerde, el diario de la tarde Voy, yo regreso